La presidencia Toti Roy fue criado por Juan Milovich, Stud Arribeños, cuidador Facundo Calvente, jockey Eduardo Ortega Pavón, carrera ganada por un cuerpo, del segundo al tercero tres cuartos de cuerpo, tiempo empleado un minuto cuarenta segundos con ocho centésimas. Largaron la undécima prueba del programa sobre la distancia de 1.600 metros, rápidamente el número 6, el tercero es tirando dos cuerpos de ventaja sobre el 13, a cuartos de este lo hace el número 2 junto a la embarizada, a cuartos de este lo viene avanzando nueve por la distancia de la cancha, está ya en la señal de marcatoria de los 1.400 metros y el número 6 al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 13, a dos cuerpos y medio viene avanzando junto a la embarizada del 2, a tres cuerpos lo hace el 5, a medio cuerpo este el 9, a tres cuerpos viene avanzando el 8, a medio cuerpo el competidor número 10 cierra la marcha, en la señal de marcatoria de los 1.000 metros, el número 6 se mantiene enfrente de la carrera, cinco cuerpos de ventaja sobre el número 13, a dos cuerpos lo hace el 2, a medio cuerpo este el 5, a cuartos y medio el 9 por la distancia de la pista en busca de los puestos de vanguardia, a seis cuerpos se ha quedado el competidor número 8, a cuartos y medio viene avanzando el número 10 que cierra la marcha ahora, están ya en la demarcación de los 700 metros, ahí lucha en la delantera, por el lado interior de la cancha lo hace el competidor número 6, a cuartos y medio viene avanzando el 5 abierto, el número 13 muy cerca el 9, a varios cuerpos lo hace ahora el número 2, están ya en la demarcación de los 500 metros, continúa el número 6 marcando el camino, con nueve ventajas sobre el 5, muy cerca quedaron el 3 y el 9, más atrás viene avanzando el 2, el 8, el 10, ingresaron en la recta principal, tras 150 metros para el disco, el número 6 al frente de la carrera, leve la ventaja sobre el 5 que alcanza por fuera el puntero y lo supera, cinco estirando la ventaja ahora sobre el 9, muy cerca quedaron el número 6, más atrás el 13, luego viene avanzando el 8, el 10 y el 2, 150 metros finales, 5 marca el camino, con cuerpo escaso de ventaja sobre el 9, a tres cuerpos en el 6, entra muy fuerte el 8 por el lado exterior de la cancha, pocos metros para el disco y el número 5 con la ventaja sobre el 9, el 8 y cruzaron el disco. Dividendos de undécima carrera, ganador por el número 5, 4 con 90, segundo 3 con 5, número 9 a segundo 3 pesos, apuesta exacta 5, 9, 77 con 20, y perfecta 5, 9, 9, 5, 37 con 80, trifecta 5, 9, 13, 129 pesos con 30, doble 14, 5, 31 pesos con 90, triplo 13, 14, 5, 175 pesos con 90. Apuesta cuaterna 7, 13, 14, 5.